bueno estamos aquí de nuevo una gran disculpa por una pequeña falla técnica en la instalación de la luz de la casa y ya saben aquí corriendo como loco y mi familia tratando de arreglar esto para desestresarme un poquito les pondré una canción de Madonna que es algo así como que me echa en Madonna con Nicki Minaj como para sacarme ahorita un poco el estrés un poco el estrés The bass is poppin', make me wanna screw the top off Yeah, we'll be drinkin' and nobody's gonna stop us And we'll be kissin' anybody that's around us I just wanna have fun tonight To throw me under the flashing light Let me blow up this house tonight We go holler, we go home, we gon' do this all night long We get freaky if you want, na-na-na-na-na We go holler, we go home, we gon' do this all night long We get freaky if you want, bitch, I'm Madonna Bitch, bitch, I'm Madonna Bitch, bitch, I'm Madonna We're jumpin' in the pool and sleepin' with our clothes on I brought a beer into my shoe and got my drink on The neighbor's place and says he's gonna call the biro If they show up, then we are gonna give a good show I just wanna go out tonight Pull me under the flashing light Let me blow up this house tonight Go blow! We go holler, we go home, we gon' do this all night long We get freaky if you want, na-na-na-na-na-na We go holler, we go home, we gon' do this all night long We get freaky if you want, bitch, I'm Madonna Bitch, I'm Madonna Bitch, bitch, I'm Madonna Bitch, I'm Madonna ¡Suscríbete al canal! 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 que vamos a tener en no tomar, no fumar, corregir muchos hábitos que anteriormente teníamos, si antes éramos como que un 99% de tener hábitos, costumbres y disciplina en ciertas cosas, pues yo voy a decir que dar el 100.1 de nuestra persona y hacer la mejor versión de nosotros mismos para seguir con nuestra adherencia, seguir nuestro plan de, nuestro esquema de medicamentos y pues no alterarlo, ¿no? Y pues aquí me tienen en una emisión más y pues aquí comentándoles este tipo de situaciones. También otro paso que seguimos fue la autocompasión, cuando yo lo digo porque me he constapado con gente que al final de cuentas, digo, conozco un señor que tiene diabetes, él ve sus diabetes como un foco de atención, en el sentido de que no lo ve como que es una enfermedad, ¿no? Sino que hace, compartícipe a todos los que están alrededor o que estamos alrededor de él, de lo que es tener diabetes. Digo, al final de cuentas, yo lo veo con mi madre como es que, pues es un, también un estilo de vida que ella tiene que, que adquirió. Digo, igual, la, sabemos que la diabetes pues es un, un, es muy noble, pero te va atacando poco a poco, ¿no? Y yo lo veo a este señor que él maneja su enfermedad como un foco de atención muy, muy drástico, ¿no? Como que una enfermedad crónico-degenerativa en donde es, con él mismo se compadece de tener, de ser diabético y pues que los demás tengamos que tenerle ciertas consideraciones. Digo, vale, digo, porque al final de cuentas ya es un señor grande, pero yo creo que también lo que, yo una vez sí le dije que, digo, el mamá es diabético al señor y lleva rato inyectándose insulina, pero no, no toma la actitud de hacerse la víctima, sino que ella trata de, de lidiar su enfermedad con su vida, eh, propia y pues ir de la mano. Gracias, Cacho.